Zapato artesanal, el empoderamiento de mujeres de Xochitlán de Vicente Suárez Xochitlán, o lugar entre flores, es un municipio a cuatro horas de Puebla capital, enclavado en la sierra nororiental, lleno de color y armonía, pero sobre todo, de mujeres trabajadoras que solo tienen tres opciones para salir adelante, la agricultura, la artesanía o migrar. Es por ello que jóvenes de Xochitlán decidieron crear su propia fuente de economía. Macuilce es una marca de calzado que además de generar empleo local, promueve herencias ancestrales de la sierra nororiental de Puebla. Bueno, Macuilce inicia hace seis años. A un inicio eran puros estudiantes, salidos de preparatoria. Actualmente somos seis personas, cinco mujeres y un compañero, este hombre, por eso de ahí el nombre de Macuilce, que significa cinco más uno. Macuilce en náhuatl significa cinco más uno, en referencia a las cinco mujeres y un hombre que iniciaron este proyecto. Ellos decidieron renovar las tradiciones de Xochitlán y reinventar lo que ya se hacía en cuestión de bordado. Nuestro pueblo se dedica a la artesanía. Todas las compañeras, mamás de nuestras mamás y amigos se dedican a la venta de camisas artesanales, que es lo que aquí se hace. Entonces nosotros no queríamos hacer competencia con ellas y fue como creamos zapato artesanal. O sea, lo mismo que ellas nos enseñaron, pero ya en zapato. Y es como trabajar en conjunto sin chocar con ellas ni pelearnos por, ay, pues tú vendes esto y no. Ya fue como una integración porque ellas nos ayudan con los bordados, elaboramos el zapato y lo vendemos. Entonces es como un gana-gana. Su taller se ubica a cinco minutos de la plaza central del municipio. En su lugar de trabajo, ellas realizan todo el proceso, pues cortan la piel, la cosen, ensamblan y hasta colocan las suelas, así como los diseños artesanales. La idea fue como continuar la tradición de aquí. Bueno, la mayoría de nosotros bordamos y cosemos, que eso va de generación en generación. Pero aquí en nuestra comunidad se dedica mucho a la elaboración de camisas, en chaquira, tejido, pero nosotros no lo vamos en calzados. Y fue como algo nuevo para nuestra comunidad. Y más porque somos la mayoría mujeres. Entonces sí, al principio tuvimos como muchos retos que enfrentar, porque nos decían que no íbamos a poder lograrlo. Y pues ya llevamos cinco, casi seis años, que empezamos este proyecto y hemos logrado mucho. Tienen zapatos inspirados en la flora y la fauna de Xochitlán, en las danzas locales como la de los voladores, migueles o santiagueros. Y su última línea tiene que ver con botas de piel a las que añaden bordados de la comunidad de Suatecpan. Bueno, mi área es de corte de piel. Es donde yo empiezo a cortar la piel, el forno, a marcar las piezas, y de ahí se pasa a confección. También hago lo que es pegado de suela para suela preacabada. Es algo bonito porque pues, siendo como mujer, a veces dicen, no, pues no lo vas a hacer, pero sí, si lo logras y con el forno, sí, puedes hacerlo. Si bien este proyecto ha crecido mucho, la pandemia ha frenado sus metas, pues han cancelado eventos en donde promocionaban sus productos y se prohibieron las ferias en donde vendían muy bien. Pues sí, se nos cerraron los accesos a eventos, que era donde nosotros principalmente teníamos nuestras ventas, que eran como ferias, eventos de ventas de diferentes grupos artesanales. Entonces se cerraron las ferias y pues fue como un choque de qué vamos a hacer, ya no tenemos salidas. Entonces fue como este, empezamos a vender por, ya vendíamos de hecho, pero no tanto como hoy, que ya vendemos por redes sociales. Entonces fue lo que nos sacó adelante. Este grupo es el primero que se dedica a la elaboración de zapatos en Xochitlán y por tal motivo ha sido una fuente de inspiración para los pobladores. ¿Te gustan estas artesanías poblanas? Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Mamá conme. También se salió. Salud. Salud. Gracias por ver el video.